Más, ahora quieres en paz, amor, de tu amor en mí, ¿Por qué te hagas así? Busca el amor mío, mi virtud. Más, ahora quieres en paz, amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor. Que solo añadió, que solo añadió, mi pobre corazón. Más, ahora quieres en paz, amor, de tu amor, de tu amor. Más, ahora quieres en paz, amor, de tu amor, de tu amor. Más, ahora quieres en paz, amor, de tu amor. Más, ahora quieres en paz, amor, de tu amor. Más, ahora quieres en paz, amor, de tu amor. Más, ahora quieres en paz, amor, de tu amor. Más, ahora puedes en paz, amor, de tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!